¡Ello! Voy a hacer las cosas buenas Después, esta semana Hoy necesito no sé qué Te extraño Mi sueño se fue Y solo tiempo No pasa nada Y solo tiempo Pienso que me falta tu cama Me falta tu cama Me falta tu cama Me falta tu cama Voy a dormir más profundo Cuando estoy aquí en mi lado Hoy sentí un sismo Cuando mi amor se fue del edificio Y solo tiempo No pasa nada Y solo tiempo Pienso que me falta tu cama No pasa nada Me falta tu cama No pasa nada 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 Me falta tu cama No pasa nada No pasa nada Gracias.